La licenciada en Gestión Humana y Relaciones Laborales debe ser versátil como para poder negociar tanto con dirigentes sindicales, como con dirigentes empresariales, como con integrantes del gobierno. Debe ser empático, capaz de resolver situaciones diversas, muchas veces trabajando bajo presión, pero además teniendo la capacidad de analizar el contexto para tomar decisiones. Es por eso que dentro del aula hacemos un conjunto de ejercicios que promueven justamente el role playing. Este tipo de actividades tienen un objetivo preciso y es lograr que los estudiantes en el aula tengan la posibilidad real de debatir, discutir, aprender a ceder, ponerse en el lugar del otro y lograr un objetivo. Al egresar los estudiantes se encuentran con situaciones muy parecidas a las que vemos en clase, entonces creemos que este tipo de dinámicas les da un plus. En un mundo disruptivo, tecnológico, cambiante, las relaciones humanas seguirán siendo centrales y serán un desafío en el que debemos seguir trabajando.